Hola, ¿no? Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Eh, ¿y cómo...? Sí. Nada. Che, María. ¿Qué pasa? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacer? Sí, ¿qué pasa? No, que me enteré que anoche dormiste acá. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Está todo bien? No, no pasó nada. ¿Quién te dijo? El diente. Ay, ese pibe de terror. Son muchos años. Hola. Marisa, escúchame una cosita. Yo no me banco más a estar así. No me banco más a estar así. Te pido, por favor, que la cortemos y que vuelvas a casa. Dale. ¿Por qué se supone que tengo que volver? Porque me parece una boludez todo esto. Porque no fue para tanto. Aparte porque no tenés dónde ir. Bueno, perdóname, pero esa es cosa mía, ¿eh? Tanto te molestó lo que pasó. Yo te pido perdón. Si te molestó tanto, te pido perdón. Pero, ¿por qué me tratás así? No me hablás, me ignorás. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Tanto me odiás ahora? No, no te equivoques, ¿eh? Yo no te odio. Bueno, dale. Entonces volvé. Mirá cómo te lo pido. Por favor, volvé. ¿Te voy a decir algo? ¿Que me da vergüenza y a vos a lo mejor te parezca una boludez? Pero yo te extraño. ¿Entendés? ¿Vos me escuchaste? Sí, no, no. Me parece una boludez. Bueno, entonces dale. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Sabes lo que me cuesta? Venir a decirte esto. Pedime lo que quieras que yo lo hago. Pero volvé, dale. No me la hagas difícil, por favor. Yo te quiero mucho. ¿En serio? Sí. Me gusta estar cómoda. Por favor. Por favor. Ya, no me hagas repetir las cosas muchas veces porque después me olvido lo que dije antes, ¿entendés? Me cuesta como hablar mucho. Volvé. Está bien. Pensé que me iba a costar más. No, no. Soy así, de fácil. Me quiero mucho. Yo también. ¿Hola? Vero. Soy yo, Marisa. ¿Qué haces? ¡Qué sorpresa! Happy birthday to you. Gracias. Bueno, qué bueno que te acordaste. Obvio. ¿Cómo me iba a olvidar? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué sé yo. ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, todo bien. Ay, ¿sabés qué, Marisa? Me quiero matar, pero estoy re apurada llegando tarde al laburo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Si tenés un ratito nos podemos ver hoy, tomar un cafecito. ¿Qué te parece? No sé, ¿a qué hora? No sé, qué sé yo, a la noche. No me podés decir que no, que es mi cumpleaños, ¿eh? Dale, te llamo después y arreglamos. Bueno, dale. Dale. Bueno, un besito grande. Gracias por llamar, ¿eh? Chau. Chau. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien. Dinte Aguirre. Hola. ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo te va, eh? ¿Qué tal? Bien. Bien. Gracias por acá. Ya están todos para el novelón. Siguen enganchados. El único mensajero quedo yo solo, el soltero. Vamos a tener que hacer yo solo contra todos los casados. ¿Me la buscás a Silvina, por favor? ¿Cómo no? Gracias, hijo. ¿Cómo andas? ¿Venís de contraataque? Me adivinaste, sí. Espero que me salga bien. Ya, no sé. Qué jugar, ¿eh? Sí, ya suponer que venías a ver. ¿Y vos por qué esa cara? Sí, yo estoy así. Sí, yo estoy así. No sé, no sé. Bueno, hablamos. ¿Qué haces acá? ¿Qué crees? Quería hablar con vos. Porque si es por teléfono, me parece que puedo estar esperando tranquilo, ¿no? Mirá, yo creo que fui clara, Lucas. ¿No? Te dije que no quería saber nada con un tipo así. ¿Así? ¿Cómo? Trucho. ¿Trucho? Sí. Yo soy un boludo, pero trucho no. Bueno, peor, no quiero ni con truchos ni con boludos. Pero ¿por qué sos tan rencorosa, no? ¿Cuántos casos hay de tipos, pobres tipos, inocentes, que les hacen una cama? ¿Me hicieron una cama? Bueno, no, no, por guita, yo quería guita. Lo hubieras pensado antes. Pero no lo hice a propósito. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¿Qué querés que haga? ¿Tá, tá? ¿Qué más querés que haga? ¿Querés que me arrodille? Yo te quiero a vos. Hoy vine a la brigada exclusivamente para verte a vos. Mirá lo que hice. Afloja un poquito. No, no, no. ¿Estás aflojando? No. Sí. No sé. No. No me gusta que me mientan, ¿viste? Lo peor que me podés hacer, mentirme. Ah, ahora es la mentira. Sí. Estás buscando una atrás de otra. Nosotros la pasamos muy bien, Silvina. Si es la mentira, yo voy a trabajar. Durísimo. Pero voy a trabajar para... Para que vuelvas a confiar en mí. Vas a ver. Estás hermosa hoy. ¿Me escuchaste? Boludo.